Hola, hola, bienvenidos a mi canal, Lady Phoenix con ustedes. Pues aquí estoy en la área de mi barrita y les quiero nada más enseñar algunas cositas que agregué ahora para Halloween porque mis hijos querían un poquito más anaranjadito, entonces todavía están en sus etapas de que quieren tradicional, entonces pues traté de poner o incorporar un poquito aquí. Aquí lo único que tengo es una que les acabo de enseñar en un haul, un flasquito de estos Apothecary Jars. Entonces todavía no le pongo nada, pero voy a ponerle dulcecitos o lo que sea. Y lo que hice simplemente es poner una calabacita de estas aquí atrás del sign que dice bar. Y lo demás lo dejé igual, solamente le agregué unas velitas aquí de estas negras que ya han visto ustedes antes que les hice en un haul que les dije que se les iba a enseñar como todo lo que... Oh my God, no quiere prender. No quiere, no tengo fuerzas, no comí mis Wheaties. Anyway, esa está prendida, pero ahí agarran la idea, ¿no? Anyway, lo que hice también es poner esta calabacita que ven aquí que está bien brillosita, me encantó. Y la botellita esta que dice aquí veneno, así que... Claro que no tengo veneno ahí adentro, pero agarran la idea, ¿no? También puse el florero este que les enseñé con estas... ¿Cómo se llaman? Hojitas. Y pues me encantaron porque están también súper brillositas, me encantan. Están súper pretty, pretty, cute. Todavía se ve un así aire de elegancia. No le he quitado mucho a la elegancia que tenía aquí. Miren qué bonito está. Y pues se ve más anaranjadito como ellos querían. Y pues de todas maneras conserva la elegancia. No tengo aquí cosas muy chillantes, muy brillantes de anaranjado, vamos a decir. Así que pues eso es lo que hice nada más. Solamente quería darles un update de lo que hice. Y estas almohaditas me encantan porque pues dan un aire así de que ya es tiempo de otoño. Porque son almohadas así de suéter y luego tiene el botoncito que le da un poquito rústico aquí en la área, ¿no? Entonces pues me encantó. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó por favor regálenme un like, compartan, suscríbanse. No olviden comentar aquí abajo. Me encanta mucho cuando lo hacen. Y no olviden suscribirse para que les notifiquen en mi próximo video. Que vienen muchísimos videos. Así que quédense pendiente porque ya saben que decoro esta área para cada estación. Para cuando me dé la gana. A cada rato cambio todo. Así que me gusta. Para mí es como estar jugando. Así que pues no sé. Pero anyway. Gracias. Los quiero mucho. Besos y bendiciones. Felices días festivos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Valeo! 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 ¡Valeo!